¡Suscríbete al canal! El café tiene muchos atributos, la República Dominicana tiene la particularidad que hasta un merengue tiene, o sea, creo que es el único país que le ha tocado un merengue al café, ¿verdad? Si tú quieres colar café, entonces, no quiero colar café, hoy no quiero colar café, miren. Deja eso ahí, Elvi, cólame ese paquete. ¿Tienes tu merengue? Sí, tiene un merengue, miren. ¿Tienes tu merengue al merengue? ¿Tienes tu merengue al café de piloto? Del colador, del colador. Claro, de mi abuela. Ese colador que se guindaba en una base de madera. Pero todavía hay, pero usted va a contar si se lo cuelan así en muchísimas veces. Sí, pero ya di que folclóricamente. Ahora, sabe bueno el colador, ¿eh? Sí, y ahora... Y hay que destacar que la persona muy, muy pobre, cuando te daba la borra, ¿verdad? Lo rendían con agua, si no tenían para completar. Es una experiencia también de cama. Mira, ese café mieloso que se está exportando para Europa, es un café gourmet, que lo producen en Marahona, básicamente. ¿En Polo? Sí, en Polo. Ese café, la diferencia con el otro café, primero un café orgánico, y la diferencia es que ellos lo secan en la sombra. Y entonces luego lo meten en un envase especial por 90 días, para que tomen un sabor, un sabor distinto al otro café. Y se vende mucho más caro en Europa. Voy a seguir con el café ahorita, ingeniero, porque quiero referirme a una denuncia muy importante que se hizo en el fin de semana con relación al tema educativo. Hay que destacar que luego de la aprobación del 4% en la República Dominicana, una causa abrazada por toda la sociedad, el tema, el Ministerio de Educación como institución, tomó otro matiz. Antes se llamaba Secretaría de Educación, al día de hoy es uno de los ministerios más apetecibles. Apetecibles para los políticos que hacen campaña, porque a cualquiera le gustaría ser ministro de Educación, por lo que eso implica. Apetecibles para los estudiantes de Educación, porque pagan bien el Ministerio de Educación. Y apetecibles para las empresas que se dedican al tema, porque la finalidad de las empresas es hacer dinero. Eso no es malo. A nadie le amarga un dulce. Y eso hay que reconocerlo. Un dulce no le amarga a nadie. Y traigo el tema, porque hay que destacar que en los últimos años, todos los ministros de Educación, sin importar el gobierno, han tenido sus escándalos. Uno más que otro le ha tocado vivir y tocar algunas melodías, pero finalmente son melodías que de una forma u otra son de mucho interés para la opinión pública. El actual ministro Ángel Hernández, que no tengo el placer de conocer, no lo he conocido más que en foto, cuando lo designaron, la gente de Elías Piña me llamaron. Tú lo conoces, él vivió en Elías Piña, pero yo no lo conozco más que en foto. Ahora, reconozco en el ministro Ángel Hernández, que ha llegado cargado de buenas intenciones, ha hecho mucha denuncia, le ha dado otro carácter. Es un hombre, al día de hoy se puede decir que es honesto, nadie ha cuestionado el trabajo y ser honrado. Y dicen, ¡ay, qué serio! Lo que me dicen es que me he enredado con una mata de chinola. El equipo ha enredado. Me ha enredado con una mata de chinola, el ministro de Educación. No lo conozco, pero es lo que dicen. Ahora, reconozco cómo se ve que es muy serio, muy correcto. El ministro, el pasado sábado, cuando la gente estaba en ríos, playas, bichuelas con dulce y demás, tiró una bomba con llamas. Pero parece que el agüita de esos días apagaron esas llamas y el tema se ha diluido. ¿Qué denunció el ministro? Fue tendencia en las redes, pero la Semana Santa era muy fuerte. Y si él lo publicó en su cuenta de Twitter, fue para que la población se edificara. Lo que no entendí fue el día que escogió, porque a pesar de que la gente no estaba en eso, hizo mucho ruido. Y me llamó mucho la atención y por eso quise indagar. El ministro denunció que hay 94 mil libros de ciencias sociales que se encuentran tirados en los almacenes de la institución. Porque las editoras desnaturalizaron su contenido con la historia. Aquí está el libro, señores. Lo quiero presentar. Yo conseguí el libro. Mírenlo aquí. Aquí está el libro de la denuncia. Y este libro lo quise analizar en la mañana, me quedé analizándolo. Y cuando se refiere a que se naturaliza la historia, hay algunos aspectos que sí. Sí. Pienso que sí. Pero que el ministro, más adelante, pienso que hay cosas que hay que edificarla. Y cuando me voy a la página 75, este libro, señores, en la página 75, plantea... ...a los niños que interrumpen a los haitianos sobre el vudú. O sea, hacer tarea sobre el vudú. Equipos, trabajos, realizar las siguientes actividades. Buscar información sobre el sufrimiento de tu comunidad. De qué manera surgió la esclavitud. Y se refiere a hacer una tarea sobre el vudú. Eso es en la página 75. En la página 83, se propone a los estudiantes dominicanos que se dediquen a colorear y escribir un comentario sobre la bandera haitiana. Luego, los dibujos y los comentarios serán presentados en las aulas. En la página 81, se le propone a los estudiantes, trabajo en grupo con los temas, en la página 81. Ustedes saben lo que tiene la página 81, de esta joya, de este libro. La página 81. Breve reseña del líder Tuzén Lubertú. Trabajo en equipo, comparar y comentar los gobiernos de Tuzén y Petión. ¿Qué opinión te merece el apoyo ofrecido por el gobierno de Petión y Siriaco? Todo lo que es el tema haitiano como tal. Y en la página 84, me llamó mucho la atención la página 84. Y la tengo marcada aquí. Las relaciones especiales. Entrevistar en tu comunidad a nacionales haitianos. Y entrevistarlo acerca de las ideas de Tuzén Lubertú. Jan Jaquei de Salines. Y todo lo que implica el tema haitiano. Y yo le voy a preguntar lo siguiente. Es verdad. Este libro, de verdad, es de historia. Debe decirlo, ¿eh? Porque el tema haitiano debe formar parte de la historia. Ahora... Ciencia social a ese nivel. La historia a ese nivel se trabaja como ciencias sociales. Exacto. Como ciencias sociales. Perfecto. Ahora, no le veo el delito del tema haitiano. Ahora, me llama la atención que solamente en la página 134 es que se refiere al tema de la historia dominicana. Miren. La independencia de los dominicanos. Solamente dos paginitas, 134 y 135, que lo tengo aquí, pero chapuceado. O sea... Por arribita. Por arribita. Le dedican... De vaina. Ciencias sociales. ¿Quién escribe eso? No quiero entrar al tema de la editora, porque no es un tema de empresa. A mí no me... Para evitar situaciones. Para evitar situaciones. Yo no me quiero ver a la empresa ni quién lo hizo. No, no. Ahora, esto es una chapucería. Al que he estudiado las mínimas. Y si ustedes me preguntan... Una afiliación de la historia. Si ustedes me preguntan, es verdad. Hay un argumento, profesor, que tiene lógica. Si vamos a hablar de historia, podemos hablar de todas las historias. La historia de Haití no hay por qué ocultarla. No podemos tener ese anti-haitianismo. Eso es verdad. Ahora, mutilar la historia dominicana es una vergüenza. ¿Y cuál es mi crítica al ministro? Ministro, usted quedó por mitad. Hay una serie de interrogantes que también... Tú dice la editora, no me interesa la editora. Ministro, si esto se hizo, y están los almacenes llenos, 94 mil libros de este que lo conseguí, aquí lo tengo, 94 mil. Ministro, ¿quién... en qué gestión esto se hizo? Explíquela al país. ¿Cuánto costó esto? Del dinero del pueblo, del dinero de nosotros, ¿cuánto costó? Ah, pero ahora viene otra pregunta, ministro, yo quiero que usted me explique. Las editoras, no me imagino que mandaron el libro en un Uber, hicieron así, como si tiraban los periódicos antes. No, 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 vamos a completar la historia bien, vamos a hacer el desorden con orden. ¿Quién recibió esto en educación? Tiene que haber un acuse de recibo, porque ahora no podemos decirle al país que hay un dineral del 4%, cosa que yo felicito, ministro, la valentía con que usted lo ha hecho. Lo que quiero es que se complete y que se diga la editora, la gestión, en qué gestión fue, cuánto le costó esta chapucería al Estado, al Estado dominicano, con el dinero de nosotros. Por consiguiente, pienso que un ejercicio interesante, la denuncia usted la hizo en su cuenta de Twitter, para que pueda contar, la Semana Santa se la llevó, me parece interesante el ejercicio que usted está haciendo, en procura de transparencia y demás, pero aquí hay preguntas que necesitan respuesta, y una sociedad, pienso también, que la espera. Ministro, cánese con la gloria, entonces, métale el pecho al otro asalto, y dé a conocer todos los detalles de esta gran interrogante. Llévame, Francis. Ministro, cánese con la gloria, entonces, métale el pecho,